Las Tefal Ingenio son, sin duda alguna, todo lo que un cocinilla con problemas de espacio y que busca el mayor rendimiento y durabilidad puede desear. Son unas sartenes cargadas de las mejores tecnologías de Tefal, a las que se le añaden un mango desmontable. Recuerda que siempre podrás leer opiniones de clientes que han comprado su producto en el link que tengo en la descripción de este vídeo. Además, si entras ahora al enlace que tengo en la descripción, también podrás ver el precio de este producto en oferta. Estas sarténes Ingenio de Tefal están fabricadas en aluminio, al igual que la inmensa mayoría de sartenes. Y recordamos que la superficie de aluminio calienta muy rápido y distribuye muy bien el calor. Por otra parte, en su base tiene un disco ferritico de 4,5mm que la hace compatible con metrocerámica, inducción y gas, salvo el acabado más básico esencial que no es compatible con inducción. Si no tienes y nunca tendrás inducción, es genial que Tefal nos ofrezca esta opción para evitar gastos innecesarios. El aluminio es más ligero que el acero inoxidable, lo que facilita su manejo con una sola mano. Por otra parte, la acero inoxidable es más resistente que el aluminio, lo que permite que resista mejor los golpes que pueda recibir y soporta la rayadura. Tefal es una firma que no recurre a la marca comercial Teflón para sus sartenes. Es el número uno mundial en venta de utensilios de cocina y eso les permite crear su propia superficie antiadherente. Sabemos que hay mucha gente que le preocupa su salud y dado que las sartenes se utilizan a diario, puede ser un foco importante de intoxicación. Ningún problema por ese lado con esta gente de Fal Ingenio. Ni siquiera el antiadherente de la gama básica utiliza PFOA, por lo que serán unas sartenes seguras siempre que la superficie no esté dañada. Recordamos, si las rayas y queda a la vista el aluminio, hay que cambiarlas. Si te gusta la característica de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que la han comprado, te dejo un enlace en la descripción para que puedas entrar e informarte antes de comprarla. Gracias por ver el video hasta el final y recuerda suscribirte al canal de YouTube para no perderte la próxima oferta que vamos trayendo.